En el primer punto del orden del día llevábamos la comunicación al Consejo del Cese de Miguel Ángel Cobo como director de Motorland. La relación entre la sociedad y el director es buena, no ha habido un gran problema, pero sí que es verdad que el Consejo de Administración, los tres socios y el Gobierno de Aragón, que es el socio mayoritario de Motorland, creía imprescindible darle un vuelco a la gestión del complejo deportivo. Tenemos que volver a recuperar ese prestigio que tuvo y que hoy no tiene nuestra instalación y nuestro gran premio. Y ese esfuerzo, en nuestra opinión, requería un cambio en la dirección y así se lo comunicamos a Miguel Ángel Cobo. Y a la vez el Consejo ha acordado esta mañana iniciar el proceso de selección de la persona que se ponga al frente de Motorland. Gracias. 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 Gracias.